Pilar Castaño es una de las gurús de la moda más importantes de América Latina. Presentadora, escritora, diseñadora y periodista de moda, ha estado en los certámenes de belleza más importantes de Colombia e Iberoamérica. Hija de dos íconos de Colombia, por un lado la señora, dama de la televisión colombiana Gloria Valencia de Castaño, la más importante periodista de todos los tiempos en Colombia, pionera de la televisión y los programas ecológicos como Naturalia. Yo siempre me definía con mamá y las dos, que éramos animales de televisión, pues porque a mí me llevaba chiquitica para que le cargara su necesidad y su vestido, yo entraba a Inrevisión. Y por otro lado, el señor Álvaro Castaño Castillo, su padre, pionero de la radio en Colombia, fundador de la HJCK, la emisora cultural más importante de esta nación. Por sus micrófonos, pasaron grandes representantes de la cultura mundial, escritores, cantantes, dramaturgos y demás. Ambos ya fallecieron, pero quedó su gran legado y tras sus pisadas va Pilar Castaño, que aunque se encuentra un poco alejado de las cámaras y dedicada a la escritura, es muy reconocida. Si quieres conocer acerca de su vida, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. María del Pilar Castaño Valencia, aunque generalmente le dicen Doña Gloria, no le molesta, antes le enorgullece llegar a un restaurante o subirse a un taxi y que le digan qué quiere Doña Gloria o a dónde va Doña Gloria. En Colombia, Doña Gloria Valencia de Castaño es muy recordada, falleció hace una década, pero su recuerdo estará siempre en la memoria de los colombianos, así que Pilar a menudo es llamada como su madre y lo disfruta. María del Pilar así solo la llamaba su padre cuando estaba enojado, absolutamente nadie más le dice así, su madre por el contrario le decía Tuana. Eso no quiere decir nada, pero era su forma de llamarla con mucho cariño. Como dice mi abuela, yo soy la boba palitos, yo lloro en todas partes, hasta en los matrimonios. Pilar Castaño nació en una familia que inundaba la cultura, entre cámaras y micrófonos, aunque ella no era consciente de quiénes eran sus padres cuando era una niña, era realmente un mundo mágico dice ella, su padre ya era el director de la HJCK y su madre una importante periodista y presentadora. A medida que fue creciendo, en el colegio creían que su papá era Fernando González Pacheco, pues casi siempre lo veían en su casa y en la tele con su madre. Doña Gloria la llevaba a todas las grabaciones, ella se paseaba en las piezas donde guardaba las grabaciones, a las que les pegaban unas cartulinas con escarcha, que ella raspaba, guardaba en los bolsillos o en un tarro de mermelada. Y era su juego favorito, regar la escarcha en su casa o en la escuela. Entonces, cuando tenía mucho ánimo, me iba para atrás a donde Manuelito el utilero, y era el que hacía las góndolas en escarcha, y las nubes y todos los soles y las lunas de los musicales, y yo raspaba todo eso y me llevaba un frasquito y llegaba a la casa con el tesoro. Ese era mi mundo. Creció y se fue a estudiar periodismo en París. Al regresar, su madre le dijo que tenía que pasar de la teoría a la práctica, así que se sentaría con ella y analizaría cómo se hace una buena entrevista, teniendo en cuenta que la mejor forma de hacerla es aprendiendo a escuchar, saborear cada expresión y cada palabra del entrevistado. Una mamá que vivía metida entre una caja mágica, que era la televisión, era una especie como de Disneylandia, entre fantasía y realidad. Y para las niñas del colegio, mi papá era Pacheco. Entonces yo les decía, no, mi papá no es Pacheco. Sí, 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 su mamá sale tomando desayuno con Pacheco. No, mi mamá, ¿qué ha pasado con un señor que se llama Álvaro Castaño? Es políglota. Habla inglés, francés, portugués, italiano y español. Amante de la moda y la escritura. Si le preguntan qué es lo que más ama hacer, responderá sin lugar a dudas que escribir. Piensa que en un futuro no muy lejano se irá para Francia y en un pueblo chico se encerrará a escribir hasta que ya no pueda más. No todo en la vida de Pilar ha sido color de rosa. Ha sufrido dos accidentes que la han tenido muy mal. Cuando fue esposa de Felipe Caballero, hijo del expresidente Alfonso López Miquelsen, que por aquella época era el primer mandatario de Colombia, su primera casa fue el Palacio de Nariño. Felipe Caballero es el fundador y dueño de la revista Semana. En ese entonces era el secretario privado de su papá. Saliendo de una reunión una noche, Pilar manejaba un Renault 4 y un carro cuyo conductor estaba embriagado los embistió. La cadera de María del Pilar se quebró y su fémur quedó en pedazos. Necesitó decenas de operaciones y estuvo un año en silla de ruedas. Pero gracias a Dios porque es muy creyente y a que practicó ballet en su juventud, sus huesos quedaron muy bien y aunque en un inicio le habían dicho que quedaría coja, no fue así. Increíble, yo tengo pierna izquierda de milagro. Es impresionante porque yo me destrocé la rodilla en un accidente de moto. Me destrocé y también en automóvil cambio de fémur y de cadera. O sea, 18 clavos. La cosa no ha sido fácil. Su matrimonio con Felipe duró 15 años. Las cosas se acaban, dice, hoy con frialdad. Pero quedó una muy linda amistad y una hija que nada tiene que ver con el medio, pero que hace poco se unió con su madre para escribir juntas un libro, hablando de la primera dama de la televisión nacional. En 1990 llegó a su vida su actual esposo, un hombre al que ella ama con todo su corazón y con el que ha vivido los últimos 30 años de su vida. Ni la cárcel lo separó, pues luego de un escándalo financiero, Guillermo Uribe tuvo que pasar un buen periodo de tiempo privado de la libertad. Pero a ella no le importó eso. Hacía sus visitas como cualquier otra persona y aunque siempre quisieron grabarla en la prisión, los medios de comunicación del país nunca pudieron porque ella se escondía para no ser la comidilla de la prensa. Con Guillermo tiene dos hijos más, Alejandro y Bárbara. Los nombres de sus hijos fueron sugeridos por los astros. Es una mujer que cree en lo esotérico, algo que heredó de su madre, pues ella visitaba brujas y demás. Pilar tiene mucha fe en la energía de las piedras. Cada que hay luna llena las saca a la terraza y luego las entra y las pone en su mesa de noche para que le den energía todo el mes. Ella ha comprobado la eficacia de su creencia, pues en el 2011 volvió a tener un accidente, esta vez en moto, y su rodilla se volvió nada. Pasó por 7 operaciones y su piel no quería cicatrizar, así que le dijo a su esposo que llevara las piedras sin tocarlas. Las puso en la ventana del hospital, subió su pierna y al día siguiente estaba desinflamada y rápidamente sanó. Es una mujer que se cuida demasiado. La buena alimentación, balanceada, saludable y orgánica, la ayudan para cuidar su piel y todo su cuerpo. Además, aunque pesa 45 kilogramos y mide unos 68 metros, no está desnutrida como muchos lo han dicho y aunque los médicos le recomiendan subir 12 kilos más, ella no lo hará ni por el berraco, dice. Esta es Pilar Castaño, una mujer que ha continuado con el legado de sus padres. ¿Y tú qué opinas de Pilar Castaño? Déjanoslo saber en los comentarios.